Nicaragua reconoce la herencia musical de don Felipe Rutia, uno de los máximos recopiladores de música tradicional, valses, polcas, mazurcas y jamaquello. Nació en la comunidad de la Tunosa Estelí, rescató más de 80 zonas. La música dice que la llevaba en la sangre y que él aprendió de la música, de músicos que no eran estudiados en escuelas, sino que eran músicos que recogían cuando andaban en las fiestas, en las montañas, en los caceríos. Tuvo varios hijos, Juan Porfiria, Luis María, Pedro Leopoldo, Eli Derrique, Teresa Julio y Reinaldo. Sus cachorros heredaron la música. Él aprendió muy pequeño a tocar la guitarra y a cantar y a salir a la fiesta. Fue pescador, fue cazador de animales y cazador de mujeres también. Como padre fue un buen hombre y no se me quitaba de la mente crecer y jugar que hacer con la música. Un nuevo batallón de músicos segovianos, los nietos de don Felipe. Comencé a escuchar la música que tocaban mis tíos, mi abuelo. Imagínate que yo mi primera vez fue aquí en esta casa, que comencé a tocar. Voy a aprender lo que escuchás. Y nosotros aprendimos de mi abuelo la música. Llevar a la sangre la música de mi abuelo es una de las herencias que casi nadie las tiene. Las bisnietas de recopilador también son amantes de la música. Yo creo que ahorita somos como seis bisnietos que estamos involucrados en la música. Mi inspiración en el acordeón empezó por un tío mío de los 13 años, empezó a tocar acordeón. Él nos dejó esas canciones que recopiló y fue lo más lindo que hizo y también que él era muy cariñoso con nosotros. Me acuerdo que él se ponía en la banquita hasta agarrar la guitarra y todos los nietos y mis nietos lo quedábamos viendo mientras él tocaba la guitarra. Y así fue que nos gustó la música. Las caiteadas de don Felipe, un libro que duró en escribirse 11 años, hace un recorrido por la vida de quien rescató música e identidad nacional. Todas sus canciones están en este libro y menciona a todas las personas que él aprendió la música que están aquí. Los músicos de todas generaciones ven como un gran maestro el recopilador segoviano. Que los niños aprendan a bailar su música, que aprendan a cantar su música, porque son cosas del alma, son cosas lindas y no hay cosa más bella que tener referentes, porque el pueblo que no tiene referentes históricos es un pueblo perdido. Cuando vinieron las luchas nulas y esos otros muchachados de música, adiós guitarra, ya nadie le hacía caso a las guitarras. Don Felipe Urrutia rescató música norteña y dejó sones y un ejército de músicos, Camilo Calero, lo que se vive. Ingresa ya a nuestra página web www.vivanicaragua.com.ni